Y debido a las protestas que se desarrollan desde el mes de diciembre y la crisis que se vive en nuestro país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha informado que realizará una visita que se llevará a cabo del 11 al 13 de este mes. La delegación tiene programada reuniones en Lima y otras ciudades con el objetivo de dialogar y de recabar información también de autoridades públicas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes.